10 de calificación tras imponente operativo policía con la ciudad de Matamoros, en donde se logró con éxito importantes aseguramientos por parte de la Policía Estatal del Grupo de Operaciones Especiales. Nuestro compañero Enrique Lerman en el siguiente reporte amplía esta información. Adelante Enrique. Así es, en medio de una ciudad semi paralizada por los altos índices de la pandemia en los últimos días en Matamoros, autoridades federales investigan la captura de presuntos narcofuncionarios de este municipio fronterizo. Al encontrarles en posesión de cargamento de droga y armas de uso exclusivo del ejército. Este es el reporte. Por medio de un comunicado de prensa de forma oficial se informó que personal del Grupo Jaguar de Operaciones Especiales de la Policía Estatal realizó diversos operativos en la vecina ciudad fronteriza de Matamoros, durante los cuales se logró el aseguramiento de 216 kilogramos de hierba verde con las características de marihuana y casi 9 kilogramos de sustancia con propiedad de cristal y 8,8 kilos de polvo blanco propio de la cocaína, así como 189 plantas de vegetal verde y tres vehículos, dos de ellos blindados. La droga incautada es valorada en poco más de medio millón de dólares en el mercado ilícito. Como resultado de varios cateos en distintos sectores residenciales se efectuó el miércoles de la semana pasada la detención de dos personas de nombres Rodrigo Iván N. y Jonathan Saúl N. Al momento de su captura se les encontró en posesión de tres bolsas y 17 paquetes color café conteniendo varios paquetes de marihuana con peso aproximado de 60 kilogramos, así como ocho paquetes de un recipiente blanco con contenido polvo blanco que dio como positivo a cocaína con un peso aproximado de 8 kilos 800 gramos, además de un radio móvil de frecuencia. Uno de los detenidos, Rodrigo Iván N., portaba en su persona un arma corta calibre .45 con cargador y cartuchos hábiles. A Rodrigo Iván Sánchez Cantú se le identifica como un funcionario activo de Cedesol en la actual administración del presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López. Al realizar una búsqueda en la página web oficial del gobierno municipal y detectar el padrón de servidores públicos, se detectó que la misma fue inhabilitada y se colocó la leyenda en reconstrucción. Sin embargo, existen fotografías donde el alcalde Mario López Sánchez le entrega el nombramiento y otras fotografías donde aparece con su jefe el secretario de Bienestar Social Municipal, José Alberto Granados, quien aseguró dirigirse hacia este medio para aclarar su postura en otro momento sin interferir con el proceso de la investigación. Este caso ha sido puesto a disposición de la autoridad ministerial federal en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde continuarán con el proceso legal y judicial de las investigaciones correspondientes. Informando desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Somos Noticias.